mexicanos espero que tengan un excelente día hoy es viernes veinte de septiembre del año dos mil diecinueve señores quienes decían que era una exageración ver a Peña Nieto disfrazado en los Estados Unidos después de que estuvo más de medio año en Europa y que no le pasaba nada que que Andrés Manuel López Obrador le había dado una amnistía que el PRI había pactado con Morena señores hoy anuncia Santiago Nieto el ángel de la justicia de la cuatro T que señores repito hay desvío de recursos por parte señores del gobierno Enrique Peña Nieto es por ello que estaba huyendo es por ello que andaba allí con Tania Ruiz todos ocultos bajo un disfraz de quinta pues bueno aquí tenemos a Santiago Nieto esto acaba de ser el día de hoy hemos analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística coincido con la posición de Sectur y su titular Miguel Torruco Marqués existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas al extranjero señores presentaremos la denuncia en enero de este año vimos un tema muy importante en el cual se hablaba del mayor pago de promoción turística hacia los Estados Unidos en un solo año noventa y cinco millones de dólares en el gobierno mexicano entonces encabezado por el prista Enrique Peña Nieto pagó la gigantesca public relacionista MSL Group a través de hoy el extinto consejo de promoción turística el presidente Andrés Manuel quitó esto noventa y cinco millones de dólares para promover la imagen de México y estimular la demanda de servicios turísticos esto se entregó el catorce de julio del diecisiete y expiró el treinta de noviembre del dieciocho jamás se había pagado tanto en la etapa final del sexenio Enrique Peña Nieto la Secretaría de Turismo abrió de lleno las llaves de derroche en un inútil último intento por limpiar la imagen de corrupción y violencia en México de acuerdo con un documento inédito el hoy desaparecido consejo de promoción turística contrató servicios por noventa y cinco millones de dólares qué significa esto mexicanos Enrique Peña Nieto utilizó en sus últimos días el dinero del país a su gusto y de una manera noventa y cinco millones para promoción turística claro con su imagen no crean que diciendo vayan a Campecha Yucatán es terrible hoy el secretario Miguel Torruco Márquez ya habíamos presentado el viaje a China está haciendo esto señores y ahorrando mucho dinero porque ya no hay el consejo de promoción turística porque ahora y el programa toca puertas está en China pero también él había comentado cuando llegué a esta administración hay muchos gastos señores es que de verdad yo no lo puedo creer se los voy a leer bien para que para que lo entiendan posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas al extranjero cuando Peña se dio cuenta ya nos vamos empezaron a dar dinero a manos llenas a todos sus compinches y a querer llevarlo a paraísos fiscales si ustedes mandan el dinero al extranjero a determinados lugares no hay investigación eso creían ahora la unidad financiera este inteligencia financiera con Santiago Nieto ha hecho acuerdos con países europeos y los Estados Unidos de esta manera van a poder localizar encuadrar y esto se puede recuperar hay una nueva secretaría ustedes la conocen que se llama para devolverle al pueblo lo robado si se logra detectar dichas cuentas con los nombres de quienes son no sólo es meter a la cárcel a aquellos que desviaron el recurso y lo llevaron a sus propias cuentas sino también recuperar el dinero esto también les voy a pasar la noticia de la unidad de inteligencia financiera aquí se encuentra unidad de inteligencia financiera denuncia el consejo de promoción turística por desvío de recursos la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda presenta una denuncia contra el extinto consejo de promoción turística de méxico por el presunto desvío de recursos santiago nieto titular de la dependencia señaló que esta es una nueva investigación y se encontraron estos pagos yo no puedo creer de verdad que durante tanto tiempo hayan robado lo que se les pegó la regalada gana y no les hacían absolutamente nada nosotros ahorita les quiero pasar también esta nota tenemos un buen embajador norteamericano el cual no sólo felicitó al presidente andrés manuel lópez obrador en el grito el 15 de septiembre asistió a dicho grito y hoy está dándose cuenta del crecimiento de méxico para limpiar la imagen no se necesitaban 95 millones de dólares en el último año para promoción turística sino se necesitaba un gobierno que demostra austeridad que demostrara patriotismo lealtad al pueblo y como lo tenemos aquí hoy tuve el gran placer de reunirme con la secretaria de energía rocío nal en tabasco con el gobernador adán augusto y recorrimos un buque de halliburton que colabora con pemex para aumentar la producción petrolera en méxico cheque nada más para limpiar el nombre de méxico sólo teníamos que portarnos bien no gastar dinero miren le pasó lo mismo con carlo lore de mola con lópez dóriga con cayo de hacha con televisa tv azteca el presidente el expresidente enrique peña nieto gastaba dinero para publicidad mientras al pueblo le llevaba la tostada cualquier cosa los chayoteros de ese entonces ale va bien a méxico todo está viento en popa hay grandes oportunidades de empleo y crecimiento cuando había desempleo y seguridad desabasto de medicamentos super gasolinazos etc esto es lo que limpia la imagen de méxico hacer las cosas bien por otra parte algo que si no me gustó mucho que lamentablemente el gobierno francés no nos hizo caso a los mexicanos recaudaron 1.2 millones de euros vendiendo pues objetos mayas robados porque no crean que se consiguieron de manera legal nosotros no vendemos los mexicanos lo que sea parte de nuestra cultura que hicieron simplemente lo tomaron se lo robaron y lo vendieron y el gobierno mexicano le pidió a francia que no lo hiciera y les valió chetos también hay que dar ese tipo de notas y por cierto desde que pasó el tema de ley de interjet empezaron a decir los pristas y panistas que los mexicanos que votaron por andrés manuel ni siquiera se suben en avión que todos son pobretones cuando las encuestas demuestran todo lo contrario votantes de amlo con alta escolaridad miren según encuesta por ejemplo el 65 por ciento de los votantes con universidad o un grado mayor de estudios le dio su voto andrés manuel lópez sobrador qué les parece esto se tiene que decir porque están diciendo que sólo los ignorantes votaron por el presidente andrés manuel yo no sé qué les pasa a estos tipos datos corroborados no sólo esta encuesta han habido varias las hemos ido presentando pero esta es una una nueva en donde te dice el presidente de méxico con 30 millones 113 mil 483 votantes de acuerdo con los resultados de la encuesta de salida de parametría las personas con un rango entre 26 y 35 y con mayor escolaridad e ingresos fueron quienes votaron por el tabasqueño eso a mí me encanta porque luego andan diciendo que los que votan por amlo puro puro ignorante capechaneando puro ignorante a por cierto me habían cuestionado que sucedió con el incremento de el estímulo fiscal para la gasolina y que llegas a bajar la gasolina premium lleva tres meses sin estímulo eso ya lo habíamos dicho el diésel y magna reciben 15 y 19.55 por ciento casi un 20 por ciento menos de IEPS la gasolina magna y eso que hubo un tema a nivel internacional donde lamentablemente una de las refinerías que surte al a nivel mundial pues bueno sufrió algo algo malo y dejó la producción y supuestamente iba a subir el precio del combustible a nivel mundial gracias a que el presidente entró y empezó a emplear el dinero no sólo para la producción que lo acabamos de ver con Rocío Nález sino también para generar refinación no sólo para que sacáramos más petróleo sino también generásemos más combustible recuerden que todo se mueve por tierra mar y aire en vehículos de combustión interna hemos dejado de adquirir el 25 por ciento a los Estados Unidos por lo tanto este golpe no nos afectó tanto lamentablemente la reforma hoy se tuvo la reforma ya educativa por todos lados nos falta la reforma energética recuerde que es el primer año el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede tirar todas las reformas en un solo año ya se avanzó las reformas para qué sirvieron en la época de Peña Nieto para darnos en la torre aunque el presidente está dándole más estímulos bajando el IEPS que creen los gasolineros pueden poner el precio que gusten así que hay quienes le ganan 50 centavos al litro de gasolina hay quienes le ganan dos pesos hay quienes le ganan cuatro pesos al litro así que a pesar de que el IEPS sigue bajando muchos gasolineros no le quieren bajar ojalá tomen conciencia que la 4T no es solo trabajo el presidente Andrés Manuel López Obrador es trabajo de todos y ustedes son parte del pueblo ojalá ojalá piensen en nosotros los ciudadanos y ganarle dos pesos por litro es bastante ya como que cuatro es un absurdo pero bueno es mi punto de vista ya ustedes que son empresarios sabrán quién le gana 50 a quién le gana dos pesos y los que le suben hasta cuatro pero así son las cosas en México señores denle me gusta este vídeo para que más gente lo vea yo soy Capechanendo los invito a ver mis otros vídeos adiós adiós adiós